No entiendo los sonidos Estoy Yo tengo una mente Con cuatro computadoras Uy, le he fallado todo, la verdad Venga, o sea, es normal que me haya matado No he dado un barco, cuando no se da un barco Viene un submarino y te dice Yo tengo una mente con cuatro computadoras Que mientras te estoy observando Ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué Y tú no te has dado cuenta Toma, mira, vaya sabada que la ha pegado ¿Por qué ese tío me ha matado a mí? Ah, porque va a 170 de ping, a este ni la he visto Madre mía, toma, galletón Para que vuelva Vale, vaya limpieza Hostia, el deimos está flip ¿Qué hace? Galletón Voltereta, parkour Sí, bueno, tú no rapas la mira A ver dónde va Some hallway, hallway Some hallway Nice Lo he dicho Pues a mí mata muy bien Y a él, pues Bueno, pues no veo un barco, ¿no? Nah, 3, 3, mebundo También te digo, una mira 3.0 Para esa distancia Perdón, 3.5 Ja me mate, ateo Ja me mate Otra maru A ver No me engañeros Me estaba confiando Lo que pasa es que, bueno, como soy un imbécil Estaba confiando Digo, voy a suponer que no tengo a nadie detrás mía Pero he dicho, digo, tengo que uno Se sigue proceder Este tío va a salir Digo, lo mato y me di la vuelta Lo mato, me voy a dar la vuelta Le doy sin querer a tirarme al suelo Me tira al suelo Parezco un guarrino ahí rebosándome en mi caca Y cuando me da la vuelta he dicho Digo, a este lo mato He salido disparando Me he expuesto muchísimo Fallo mío Eh, no voy a controlar el arma Soy nefasto, la verdad Soy horrible Y no lo he matado Ya está Y luego esto Lo tiene de frente Lo tiene totalmente quieto Y este sí lo mata Pero claro, no te pones a ver el ping que lleva Y estaba a 170 de ping Pero si te das cuenta Se le ha bajado Tiene una persona O sea, es una persona con 15, 20 de ping Pero que por la cara se le ha subido a 170 Y también está en un En un Está en un craseo Tu mental Vale, mismo sitio No creo que vamos a entrar para allí Perfecto Lo que yo quería es justito Va a pasar así Vamos a decir Que sería una magra del parkour, ¿no? Vale, tienen un mute En mitad del pasillo opuesto Me imagino que ese mute Lo quitaron ahora Un Capcan Ese Capcan No sé, era un terrorista, ¿no? Vale, me podría Hostia, no he revisado Spunkies, tú No he revisado Spunkies No, aquí no Es las ganas Caramelo, las ganas Tranquilito, ¿vale? Tranquilito No hay nada en puerta ¿Cómo hay de aquí de verde? Oh, no Cero info ¿Qué tengo de principal? Vale Abrile, abrile Han cerrado todo Pues lo he dicho No sé qué pasa Con el meme de la partida Que es puto Arriculo, tío Cubre de aquí Tú cuéreme Tranquilito ¿Dónde estamos? Vale Puto muteado, tío Una persona Una coño Ah, madre, no le ha puesto el mute Sí, pero el mute ha hecho Menos 3 de nada No hay nada de aquí, tú Ok, te cobré Eso de ahí Hay cobré mis cobré mis cobré mis cobré mis minagres ¿Sabes? Gracias Vale Ahí está, tu cubre trasera, amigo Esa es la armita Tienes para, cuidado Cuidado ¿Qué es? Pronto, joven Amo algo Pronto, joven Pongo al pasillo Quien ha muerto Y para Madre mía Lo estaba escuchando Lo estaba escuchando, ya te digo He escuchado por ahí algo Bien, mi pana No qué salais el chaval Tú Planting Thank you Qué salao, tío Muy buena También te digo Pues estamos jugando contra gente Un poco Con muñones, ¿no? Con todo el perdón De las palatas Con la gente con muñones Pero qué barbaridad, ¿no? Y también te digo Este tío El Daimon lo hace muy bien El Noaim Bandit, está todo el rato con el Deimos, cargamos de todo el mundo, tú Los peces y que les hace igual, van desde abajo Que lo he dicho yo por ahí, todos los aspectos Ahí va, ahí va, todo peor todo el mundo Vale, Konamaru Si está en el mismo sitio, pues no lo sé Tiene que decir una cosa, lo ha hecho muy bien en el Cermite O sea, ahí, dice a ese Chaval, o esa chavala que no lo sé Cuando somos más jovencillos, la voz No sabemos si es de flauta o de flautín La verdad, no en serio Muchas veces es complicado saber si es de De un hombre o de una mujer, ¿sabes? Vale, está abajo del todo en guarda Pero aquí yo creo O era una niña, no lo sé la verdad ¿Cómo se llama? Copeli, Copeli es el nombre de niño o de niña Vale, aquí va a ser complicado hacer mucho Vamos a con una ran, gente, ya que es un personaje Que no puedo utilizar demasiado, por favor, corre Ay, no me da tiempo, tío, que barbaridad, que lento soy Vale, he salido mal, vamos a ir para allá a tope Al menos tengo la mira larga, está guay Tengo apuñadura vertical Vale, tenemos, tenemos No vamos a apuntar tan rápido, de eso somos muy lentos a apuntarlo No va a perjudicar bastante Pero bueno Vale, nada, por acá Mi pana está revisando Mira que bien revisa a mi pana, ¿no? Vamos a ir para arriba, mi panita Ya que tú eres Ledge Esa es la buena, amigo Se ha tirado, bueno No Vamos a revisar primero ¿Habes muerto ya a Ledge? No, vale Vamos a revisar primero, ¿vale? No me fío de nada, tío Qué lento apunto, ¿eh? ¡Hostia! Menos mal, se ha roto el C4 con la... ¡Hostia! Se ha roto el C4 con la RAND Qué barbaridad, tío Qué susto me da, primo Ah, este llevaba ahí todo el rato a escondido Ven a haberlo quitado, tío ¡Vale, Coppeli! Vamos a ir a acabar Perfecto Solo que no te parás Zalbombazo Tómale Coppeli, yo creo que soy una niña No lo sé, ¿eh? ¡Hostia! Pues yo me metí allí, ¿eh? Rótale, rotale, rotale, Coppeli Confío, chaval Vaya salvada Me ha pegado la RAND, tú Vale, bien Lo ha hecho bien Todo este tipo de aquí Muy bien O este muchacho Lo que sea ¡Hostia! ¡Opa! ¿Eso le he todo huyado? Nice We'll play You're amazing He hecho bien jugado Eres increíble Vamos, multival Chavala, chavala Es una chavala Es una chavala Chavalota Jugamos con ella En plan ¿Qué va a pillarse? Me pillo una clase Y voy con ella a tope ¡Cospeli, Cospeli! Me ha caído bien La verdad Hablando así Me ha gustado Como hablaba Un Jäger ¡Wey! No Ojito a la mira esta Desastrosa que me van a poner No por nada, ¿no? Pero finba, finba Por hecho, el Capcom Ahí está tirado Esperando a que alguien Exasomara cerca Digo, vale, voy a revisar No escucho absolutamente nada Ahora te digo que Los oídos de izquierda Tampoco No escucho mucho Pero el tapón de cerita Pero no escucho aún Nada igualmente Cuando empiezo a abrir Varias veces Igualmente empiezo a eso A revisar mientras abro el primero Digo, voy a revisar A ver si hay algo aquí Nada En fin, amigo En fin Vale, vamos a cerrar Pues incluso nos podremos quedar Arriba, ¿no? Nos podremos quedar arriba La verdad Madre mía La mirada de mi primo La mirada de mi primo José Miguel Qué barbaridad Vamos a caer esto en pasillo Va Va, vale Uno Y due Lo malo de esto Que puede pasar por el lado Pero si pasa por el lado Como veis Afecta un poquito Tal, ¿vale? Vale Vamos a abrir aquí Un poco de rotaciones No se ha abierto eso Vamos a abrir aquí Otro poquito Este capa es reforzado Y cierra Vale, está bien Ahí está, amigo Está estupenda ahora, ¿vale? Ahí, pana Hola, buenas tardes Vale, me queda aquí Atrás que tengo a nadie Es lo malo Hostia Me va a hacer eso Espérate Cógelo Corre Corre Voy a poner esto aquí No me fío ni brazo No me fío ni brazo Porque lo que ha hecho ha sido Te la de la puerta Ya ves tú El nivel maribel Uy, Copeli Está sola Ay, Dios mío Copeli Cachado arriba Voy con ellos, ¿eh? Voy a saber Nice Me lo tiró Shabala Una niña muy pequeña, ¿no? Gente ¿Sabes hablar? Mira ese blanco de Deimos Copeli Da, dale Venga, dale Hostia Copeli, cuidado Esa es One more Stairs La tiré mala, tú Bueno, la tiré a la escalera Para que no suba Voy a hacer que salga volando Voy a hacerlo Vale ¿Dónde la he puesto? ¡Uah, galleta! ¡Ah, Copeli! ¡Pero, Copeli es tremenda, ¿no? ¿Dónde la he puesto la anomalía? ¡Voy conmigo, Copeli! ¡Voy conmigo! Nice ¡No, Copeli! ¡Las pie on spot! ¡Que voy, chaval! ¡Las pie spot! ¿Qué ha hecho? ¡Para allá! ¡Para allá que voy, Copeli, aguántale! ¡Que voy a ti, Copeli! Nice Nah, tremenda, Copeli No Nah, tremenda Que salga la niña con 5 años Tú, ¿cómo juegas? No, me lo he perdido Eh, que grande Dice que, ¿por qué ya no eres MVP? Digo, pues tienes razón, de verdad Pensé que estaba eso solucionado, pero pasa que no Va a ser a Copeli, a este que ha matado A yo no puedo dar más, pero bueno, mi gente Un placer, o si te olvides que comas mejor Adiós, que grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira Por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido En mi canal, si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo